Es labor de todos consolidar un Valle de Aburrá más sostenible. Lograr mejor calidad de vida para las comunidades. Es el propósito que nos impulsa. Solo el trabajo articulado de los 10 municipios del Valle de Aburrá nos permitirá ganar la confianza. Poner al ciudadano en el centro de las acciones nos garantiza la transparencia y el respeto por lo público. Somos área. Porque debemos trabajar juntos de la mano de las comunidades. Con resiliencia. Y conscientes de habitar un territorio complejo que debemos mirar de manera integral. Construir juntos nos permitirá mejores oportunidades. Somos área cuando manejamos información. Que se comparte y es oportuna. Y la tecnología de punta nos ayudará a proteger vidas y a gestionar los riesgos que impone un clima cambiante. Y una geografía compleja que habitamos. Somos área cuando volvemos la mirada al río Aburrá, Medellín. Como eje ambiental del desarrollo en la región. Trabajar por un desarrollo sostenible en estrategias que aporten a la movilidad, a una mejor calidad del aire. Menos ruidos y una gran red ambiental. Somos área. Si en las pequeñas acciones. Hacemos la diferencia.